Buenas noches, mi nombre es María Dorotea Turuy y mi cargo es según primera alcaldesa de la alcaldía indígena. Fíjese que este año pasamos momentos difíciles y al igual, por la ayuda de Dios, logramos salir adelante y hubo muchos problemas. Lo que nos complicó este año fue el educador, siendo un educador Horacio Hernández y su esposa Leticia, la que nos hicieron la vida imposible y como se dice, ellos son educadores, qué ejemplo lo que ellos están dando en la comunidad. Se supone que ellos son un ejemplo a seguir, pero ellos dividieron la comunidad, nos hicieron la vida imposible, pero al igual, por los alcaldes, logramos salir adelante y hasta ahora, estamos unidos y solamente. Gracias por ver el video. Gracias.